Y a las 3 menos 20 de la tarde en exclusiva, aquí el Ante B está encontrando la motocicleta de un competidor, el 2, el 2, 52 de Bariloche, una KTM que se le rompió la cadena, se le salió y tuvo que abandonar este muchacho, lo encontramos hace poco, unos cuantos kilómetros atrás. Esta es su moto, tuvo que dejarla, ya la va a venir a recuperar, lo estás viviendo en vivo, 3 menos 20 de la tarde por Ante B.